Música Sueñas altos, el poder que te han dado desde que lo no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no es tarde y ya no puedo ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es un alucinamiento Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte, no quiero ver nada John Lucas Remix, de Milagres Maranhão No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Bien complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste un nomás Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no No, 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 no Ellas son los, no, 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 no Niña, diarme, de mi amor Que no sé a dónde voy Y a tu amor No es real Hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás y ya no puedo ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y se me aparecen mil planetas De repente esto es un alucinante Quiero ver tu tramitada Al dejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Los billetes para amarte No quiero ver nada John Lucas Remix Jimmy Lárez Marañón No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Quién me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Bien complejo sin sentido Me arrebatan tus latinos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste un tomar Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo frenos y no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión John Lucas No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Maldita sin tu abrazo Maldita sin tu abrazo